Lo buscaban en Tijuana todas las autoridades Pero tenía mil guaridas por toditas las ciudades El señor estaba en Puebla Sin que sospechara a nadie El negocio continuaba a pesar de los problemas Por barcos y por aviones, por trenes y carreteras Toneladas de latinas Les llovían a las fronteras La mojarra fue la clave para dar con el patrón Traía cola de hace tiempo, pero ni cuenta se dio Lo estuvieron vigilando Hasta dar con el señor Le cayeron a su casa al estilo americano Todo el poder del gobierno para un solo ser humano Como no, si tenían miedo Era de los arellanos El pilar de la familia El patrón de los hermanos El señor de la frontera Uno de los más buscados El gran zar de los negocios Del imperio mexicano Del imperio mexicano Aunque se encuentre encerrado Y aunque ya no esté Ramón La frontera sigue siendo El negocio del patrón El poder de un hombre grande No lo quita la prisión 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 Y aunque ya no está